...para Laura Pausina. De repente me despierto y que has ido, siento el vacío de ti. Fuerte. Me desespero, vamos que el amor no quiera, 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 no quiera. Sí, para enamorarme ahora, volverá a mí la maldita primavera que torna a sí, para enamorarme basta un hora. Qué fredda c'era, maldita primavera, qué fredda c'era, maldita come me. Suena más ritmo en italiano.